El ministro de Justicia Rafael Catalá ha declarado que todos saben que el juez Ricardo González, autor del polémico voto absolutorio para la manada, tiene algún problema, aunque no ha especificado cuáles los jueces y los fiscales han perdido su dimisión. Al menos 25 personas han muerto esta mañana en un doble atentado en Kabul. Uno de los ataques se ha producido junto a un grupo de periodistas. Horas después, otro atentado acabado con la vida de 11 niños. Uno de cada tres niños reconoce que en su clase se producen situaciones de acoso escolar, una situación que ya no ven como una broma sino como un tipo de maltrato. Un tribunal de Malasia ha condenado a un ciudadano danés por difundir noticias falsas en las redes sociales sobre la policía. La cinta chilena Una mujer fantástica se ha impuesto como mejor película en los premios latino de cine iberoamericano. Puedes conocer más sobre esto en theobjective.com. Nos vemos el miércoles.